Y el consejero por la región La Libertad, Robert de la Cruz, anunciado que este viernes se realizará una mesa de trabajo para abordar la tarifa de los peajes y las obras inconclusas. Si no hay obras, no se va a pegar el peaje. Así de simple. Este viernes se instalará una mesa de trabajo para abordar la tarifa de los peajes en La Libertad y las obras que deben ejecutar las empresas concesionarias en las vías. Cuando hoy usted y yo pagábamos 8 soles 40 para irnos pues a Chicama y pasar el peaje Chicama, hoy nos han incrementado a 10 soles 40 el peaje. Igual pasa en Virú. Y yo creo que eso no puede pasar. Nos incrementan los costos y sin embargo no vemos un solo puente peatonal. El consejero regional Robert de la Cruz es quien organiza esta mesa de trabajo y precisó que ha puesto el dedo en la llaga, porque las autoridades nacionales nos quieren tocar a las tres empresas que administran los cinco peajes que hay en La Libertad. Solamente por citar un ejemplo, la empresa Aunor es una empresa que tiene la concesión desde el año 2009, estamos en el año 2024, y a la fecha después de 14 o 15 años la empresa de acuerdo a su promesa de inversión debería haber invertido 850 millones de soles. ¿En qué? Construyendo, por ejemplo, puentes peatonales que no tenemos ninguno, óvalos, vías de evitamiento, vías alternas, etc. Han transcurrido 15 años y usted advierte que no encontramos un solo puente peatonal. Y usted sabe cuánto ha recaudado al año 2024? 2.100 millones de soles, que eso significa un 150% más de lo que ha invertido. Robert de la Cruz expresó su preocupación porque la cifra de fallecidos asegura que aumentó en las carreteras de La Libertad. En el año 23, un promedio de casi 400 muertos, perdón, al año 22, 400 muertos, al año 23, 450 muertos. Esa estadística la tenemos, ha ido incrementando entre 400 a 500. Ese es el margen, ese es el margen en el que se juega, digamos, la cifra de muertos que hay en todas estas vías. La mesa de trabajo se instalará este viernes a las 9 de la mañana en el auditorio del Colegio de Ingenieros de La Libertad. Se invitó a funcionarios de Ocitram, alcaldes provinciales y distritales para abordar la problemática sobre los peajes, además de los representantes de las empresas con vial sierra, autopistas del norte y autopistas del sol.